Buenas, hoy vamos a testear las abrazaderas de la marca EGR. EGR produce toda una serie de complementos para el saxofón. Hace no muchos vídeos vimos sus Monster Resonator, que crearon mucha expectación, y ahora le toca a sus abrazaderas de aluminio. Porque EGR construye dos tipos de abrazaderas, unas de madera en forma de anillo y otras de aluminio, que las llaman K26, que están formadas por un anillo como éste, con cuatro cuerdas de aluminio trenzado, acabado y unido en esta parte de aquí. Es una abrazadera de poner y quitar, no tiene tornillos ni ningún elemento de presión más que la nuestra al ponerla. En un vídeo anterior, en el cual estuve probando varias abrazaderas, os expliqué que el material con el que están hechas las diversas abrazaderas influyen significativamente en el sonido. La densidad de ese material influye en la vibración de la caña y la boquilla. Si queréis la explicación científica, recuperad ese vídeo y ahí lo tendréis todo muy clarito. Simplificando, la historia vendría a ser que cuanta menos densidad tenga el material con el que está hecho la abrazadera, menos interfiere la vibración natural de la boquilla y la caña. Digamos que colorea menos el sonido. Madera y fibra de carbono se llevan el récord de poca densidad, mientras que el oro está justamente en la otra parte de la balanza, en el máximo. Bien, ¿y el aluminio? Pues el aluminio está justo por encima de la fibra de carbono, o sea, la parte de menos densidad. Así que para hacer este test he decidido comparar los sonidos resultantes de la EGR con la Rowner Versa, antes Eddie Daniels, y la Carbonísimo. Con estas tres abrazaderas veremos los diferentes matices que podemos obtener. Empezaremos con un contexto de saxo clásico, con el saxo alto, con la boquilla Selmer Solist C estrella, y la caña Les Gersinatur del 3,5. El orden será siempre el mismo. EGR primero, Rowner después, Carbonísimo en tercer lugar. Empezamos con escalas. Arpegios Ahora un par de frases del solo de La Les Giendes de Bizet. EGR Rowner Rowner Carbonísimo Rowner Carbonísimo Después de oírlas en el contexto lírico de Bizet, nos vamos a un contexto mucho más rítmico y con mucha más potencia. Del West Side Story de Bernstein. EGR Rowner 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 Carbonísimo Rowner Rowner las abrazaderas son las mismas y el orden también es el mismo eje r rauner carbonísimo empezamos con unos arpegios cambio de abrazadera cada dos arpegios y ahora un fragmento del solo del tema friday night at the cadillac club del saxofonista bob berger y 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 hasta aquí esta comparativa de las abrazaderas egr en frente de las rauner y las carbonísimo haciendo un breve resumen de lo que me ha parecido tocando y escuchando os diré que tanto la carbonísimo como la egr dan un sonido limpio y un tono más brillante y la rauner oscurece el sonido como ya era de esperar de hecho la abrazadera rauner digamos que está en la clase de las abrazaderas textiles aunque lleva unas plaquitas por debajo de metal yo la tengo en la forma de que solo la parte textil toca la caña y eso generalmente produce un sonido más oscuro entre la carbonísimo y la egr yo diría que la carbonísimo tiene un sonido cristalino y que la egr expande un poco más un ejemplo de esas diferencias la podemos encontrar en el fragmento de berstein donde la abrazadera egr da un brillo superior mientras la rauner y la carbonísimo se quedan un poco más centradas pero no expanden de la misma manera en el ámbito de la música moderna y jazz lo que he visto y notado es que la egr mantiene muy estable digamos el timbre en todos los registros también lo hace esto la carbonísimo en cambio en la rauner ahí hay más diferencias hay registros donde brilla más y registros donde se oscurece más por lo tanto no es tan homogénea como la egr en conclusión una buena abrazadera una a incluir en la lista de abrazaderas que hemos probado aquí ya en el canal y de las que pienso que son aconsejables hay infinidad de variaciones de colores y de mezclas de ellos las encontraréis en la egr store.com otra parte positiva es la facilidad en ponerla y sacarla es muy rápido pero hay que tener en cuenta una cosa si tenéis el corcho del tudel demasiado grueso y os cuesta mucho meter o sacar la boquilla para retocar afinación se os puede mover la caña esto no solo pasa en esta abrazadera sino que pasa en todas las abrazaderas que no llevan tornillo todas las que van a presión simple también os aconsejo que os aseguréis que esta abrazadera os cabe en vuestra boquilla me encontré que de las dos que me enviaron la de tenor me cabía en todas las boquillas pero la de alto me cabía perfectamente en la selmer pero no me cabía en la de alto la v16s plus no sé si fabrican diferentes modelos pero si lo consultáis antes la gente de egr os contestará y os dirá si es adecuada para vuestra boquilla y nada más reiterar las gracias a egr por facilitarme este material para ir ampliando de test y reviews este canal continuo con otras historias con otros vídeos con otras probaturas mientras como siempre a ser felices y hasta la próxima y